aquí representando desde el polo norte nueva york estamos aquí presente representando a overtime vamos a preguntar a la gente conoces a bts tenemos a la barba aquí hay gente con nunca antes me había sentido tan aterrado huy lo debo que la que hay o el time o el time oscos yo me grabo yo mismo porque no me saben grabar pero está mativo el más esperado el más bello pinky a lo que es lo que estamos aquí ya que esta gente vamos a fluir ahora que lo que vamos ya bueno gente ya sin relajo vamos a estar preguntando a la gente a ver si conocen a bts ustedes saben que mayoría de nuestros suscriptores son del army así que queremos saber navajor conoce bts if you know what group bts if you know do you know who they are do you know a name of them of the group not at all not at all not one song there's a lot of them i uh butter like that one sure it's good yeah bueno gente hemos tratado pero ahora solamente no ha contestado gente que no quiera hablar más no 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 tienen coj***o pero no bts tiene un punto ahí tiene un punto eso vamos a ver vamos a ver con cuanto terminamos grabalo grabalo miralo ahí freddo miralo ahí freddo él no lo quería un verano sin ti va a ser anuel va a ser anuel va a ser anuel hey do you know the group bts yeah i know what he is do you know a name of them fuck no do you know a song nah i don't listen to that bullshit bro so is it do you know it's a it's a korean group yeah i know it's a korean group have you seen them yeah i've seen them probably like nine birds or no you don't like the music no that's shit like that's sh** the it's también we'll have to start a key a well a marimba por todo el lado algo increíble en el destino el mundo de la fantasía de desiste mundo de los colores y'all know who bts is bts none of y'all no 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 y'all never heard of them at all they they make music feel me they're pretty big actually i'm surprised i don't know them they're from korea korea yeah i've never heard of them at all you heard of yeah never heard of butter and it's a 2 a 1 gente ya no sé y tienes una red y que grupo más grande aunque a los que le hemos preguntado su gente bien que cualquiera dice que no escuchan ni ni pop última vez que lo ven aquí lo vamos a que no voy a que se quede aquí tipo muy amalgado el que hay hambre quieren grabar sin comer háblame de sacar de esa cadena gente yo creo que encontramos uno yo creo que encontramos uno una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta quiere que salga un vídeo soy boricua papi boricua duro duro igual que yo para parecer dominicano sabes quién es bts obvio claro claro dame dos integrantes y me ar es si, que se conocen a korea 진és un nombre del grupo Jungkook creo que ok ok ella sabe algo no sé es mi vecino ok ya no escuchas a los no o no no No, 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 no Ahora vamos para McDonald's a buscar gente para preguntar la llave Bueno gente, como no pudimos encontrar nadie en el mundo de arriba Entonces vamos para el Bajo Mundo Bajo Mundo no hay nada Enseñame lo que es el Bajo Mundo Pila de mierda Literalmente Bueno gente, ya como vieron, tratamos, sin mentir, grabamos, tenemos como tres horas grabando Además conseguimos como cuatro personas que querían hablar, de las cuatro Los pais de las personas aquí amenazando, queriendo de la puñalada Mira, para cuidarnos vamos a terminar aquí Parece que no hay fanático, uno solamente, dos lo conocían Una fue por un amigo, pero nada Ustedes sabrán La que era fanático no quería hablar Tratamos, eso es lo importante Pero nada gente Hasta aquí el video de hoy Suscríbete Que hacemos un video tú sabes todos los días Outt Música Impeque Música Música